Buenos días, aquí estamos otra vez, les voy a mostrar lo que voy a enseñar este día. Bueno, me voy a hidratar primero. Esto es té de limón frío. Esas son las tres semillitas de moninga y una banana. La moninga me gusta porque es un poquito amarga, pero después de unos minutos, todo lo que uno prueba es dulce, es muy dulce, lo recomiendan mucho. Y aquí están los ingredientes con los que me voy a hacer un sándwich para llevármelo al trabajo. Después me gusta ponerle mayonesa, mustaza, jamón, jamón de guajolote de turquía, como le dicen aquí en Estados Unidos, queso, es el pan que me gusta, es de avena, trigo, y a veces de trigo, y la lechuga. Nada más le pongo eso a mi sándwich. Pero bueno, les quería mostrar lo que ahorita voy a desayunar. El desayuno es lo primero que uno toma en la mañana. Y bueno, mucho gusto. Hasta la próxima. Bye.